Hola, Ser Divino. Bienvenidos a Canal Taro Medio. Mi nombre es Macarena. ¡Va a campana, Ser Divino! Energía, por favor, para mi Ser Divino. Bueno, mensaje, guía, guía temporal. Gracias. ¡Ay, Reina de Oro, Ser Divino, eh! ¿En qué andarás en las finanzas hoy, eh? Apego al pasado. El carro, el avance. Algo que avanza, algo que estaba trabado, se suelta, ¿sí? Y a experimentar. Tres de bastos. Algo trabado, se suelta. Nunca había dicho esa palabra en el canal, creo, ¿eh? Algo trabado, se libera. Algo trabado en el pasado, financieramente hablando. O es una persona, porque es una Reina de Oro, ¿sí? Diez de bastos, somos el mundo. Siete de copas. Es como... Ya vamos a trabajar, ya vamos a trabajar. Ah, va, mene, un segundito. Que aquí hay mucho que hablar. Voy a sacar primero dos cartas del amor, porque todavía no sé, para algunos tendrá que ver con una persona del pasado, que en este momento avanza, se te va a mirar frente a frente, y va a querer un mundo contigo. Eso es leyendo literal, ¿sí? Alguien del pasado que avanza, que te va a mirar, te va a decir, mirá, estoy observándote y quiero dejar todo lo pasado y comenzar algo nuevo contigo. Quiero un mundo contigo. Es alguien del pasado, no hay manera. Ok. Dice Clara que no necesariamente, porque no es, es un cinco de espadas. Es alguien... Sí, pero hay un pedido de perdón, me dice Clara. Hay un pedido de perdón, de disculpas, de un conflicto del pasado. Para algunos tiene que ver con la economía, las finanzas, ¿sí? Una persona que te debe dinero, una persona que en el pasado te hizo un gran problema con dinero, dinero, dinero que esta persona viene o te debe, quizá te debe, o un juicio que tienes que ganar, o algo así. Eso se gana, se avanza. Y tú comienzas a proyectarte desde otro, desde otro lugar, ¿sabes? Desde otro, porque sueltas este 10 de basto. Bueno, wow. Sueltas como las cargas, es como que te liberas de algo grande, muy, muy grande. Clarifícame el amor, por favor. Esta carta te juro que la voy a cortar y la voy a eliminar de acá. El engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. No digo nada, ustedes sabrán, puede ser una persona, como dije, que te debe dinero, puede ser una pareja, que en el pasado hubo un engaño. Futuro, por favor. Futuro en el amor. Resalta, como que, ¿vale? Atraiga su alma gemela. Con oraciones, afirmaciones, visualizaciones, le ayudarán a encontrar su alma gemela. Acá hay alguien que se reencuentra o que encuentra una persona nueva, ¿sí? Hay dos personas que se miran, se enamoran a primera vista. Y acá hay un ángel que te trae el amor. Si eres soltera, soltera. Muy bien. Necesito... Hay algo que no me cierra, ¿sí? Ya hablamos de las finanzas, ya hablamos de la persona. Hay una cuestión, hay una cuestión que siento, que es raro, porque siento como un... O una familia grande, o siento un equipo grande de laboral, de lo laboral. Y ahí está el problema para muchos. Por eso quería clarificaciones de lo que estaba sintiendo o viendo. Carro. Viajes. ¿Qué más? Traslados. Poder. Alguien de poder. Alguien de poder que... Tienes la intuición de quién es. Tú sabes. Tú sientes. Sabes. Tienes esa intuición. Cambio y repetición. ¿Ok? Hay como una situación que se repite y se repite y se repite una y otra vez. Eso es lo que yo estaba sintiendo. Puede ser un equipo de trabajo, puede ser una situación con alguien de la familia, ¿sí? Que es como que traiciona una y otra vez, pero es como que no aprendes la lesión, ser divino, ¿sí? Es como que no terminas de cortar ese vínculo tóxico. Déjame preguntar, ¿qué debe aprender mi ser divino con esta situación? ¡Wow! Quiero que observes bien esa carta, el diseño. Es un nueve de copas. Esta persona está mirando hacia su futuro. Y los sentimientos le dio la espalda. Es algo así lo que tendrías que hacer para avanzar en alguna situación de tu vida. Vuelve a salir el equipo. Hay un equipo que debes o transformar ese equipo y avanzar desde otro lugar, ¿sí? Es un equipo que necesita cambios. Clarifícame qué tipo de cambios. Clarifícame qué tipo de cambios. Clarifícame, por favor. Puede ser en la pareja, ¿eh? ¿Qué tipo de cambio necesita ese equipo? ¿Qué tipo de cambio? Rey de espada, chicos. ¡Oh, my God! Reina de pentáculos, rey de espadas. Es la pareja unida. Una reina de pentáculos y un rey de espadas. ¿Qué cambio debe hacer? ¡Oh, my God! Esto es fuerte. Quedé yo muda. Me dejó muda. Clarifícame qué cambio, porque no entendí nada. Sé que la pareja está unida. Y sé que la pareja va a continuar estando unida. No sé si junta, pero mentalmente están unidas. Están como almas gemelas, ¿sí? Son almas gemelas que no se van a soltar. Ni una ni la otra. Clarifícame, por favor, esa pareja. Porque hablé de cambios. ¡Ay, qué bonito! Claro, claro, claro. Los cambios tienen que ser dentro de la familia. Ahí está. Hay una pareja que quizá tengan hijos. O el sueño que tú tienes del engaño y de toda esa cosa que pasó en el pasado. Tú quieres volver a recuperar este sueño tan bonito. El final feliz. Los hijos. El picnic. Una persona que te ame. Que puedan realizar esa familia. Lo que toda persona, creo yo, que viene a mí, quiere. ¡Wow! Quedé así. ¡Uf! El cambio se va a dar ahí, en la familia. Vamos a preguntar quién es este rey de espadas. Clarifícame el rey de espadas. Gracias. ¡Wow! Viene nuevo. Es como que esa persona viene renovado y completamente nuevo. ¡Ah! Sí, está. O sea, fue una relación tóxica en el pasado. Una relación en donde no te permitió quizá ser tú misma. Pero ahora vienen las cosas, vienen cambiando. Viene como que ya no viene con aquella astucia de antes, sino a ser más bien protector. Probablemente todavía le quede vestigios de lo que era. Por eso es un rey de espadas. Un rey de espadas es como que bastante inexpresivo, inexpresiva, fría y no habla de los sentimientos. Vamos a leer esto porque, ¿qué es lo que dice acá? Porque necesito saber. Necesito saber. Yo, imagínanos ustedes, ¿no? Yo, mi curiosidad me picó. Yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas. Pues se aproximan grandes cambios. Después dicen que en tarot medio no existen las sincronicidades. Quiero que leas, ¿sí? Se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate. Viene algo muy nuevo. Confía. Actúa conmigo. Te doy limpieza y renovación. Fuerte. Prepárate porque vienen cambios en tu vida. Se aproximan cambios, ¿sí? Por favor, no hagas esto. No hagas repetición de patrones mentales y siempre repitiendo los mismos. Me niego. No lo hagas. Utiliza nuevos caminos. Enfréntate a las verdades. Si tientes un amor por alguien, díceselo. Cuérate. Ah, me enojé. Pero, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que me estoy enojando? Quiero que no se repitan los cambios anteriores. Esta es la carta. Organización. Te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa. Y el de tu mente, diría yo. Y de tu lugar de trabajo. Hablé que aquí hay un lugar de trabajo también. Bien, dona lo que puedas para ayudar a otros y dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Parte del merecimiento que una persona necesita en la vida es mantener orden en su vida. Pero más que en su vida, en su casa, en su trabajo, en su organización, en su lugar de trabajo, su energía, su frecuencia, ¿sí? Pero más que eso, lo que está hablando acá, que lo cambia. ¿Se acuerdan qué dijo acá? Limpieza. Y acá que dice limpieza. No voy a hablar más. Ahora sí. Namasté.